Muy buenas a todos soy Exidex y bienvenidos a un nuevo video mas Y esta vez estamos en MCAG Con el QB Hola QB Hola soy un chico corriente Ehhh Jaja Como estas QB? Me lleva la corriente Madre mia Pero y esta rima Ah claro vale de la oca Vale Un segundo Corre 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 Espada Oh si chaval Oh si Oh si Os voy a matar todos Os voy a matar todos Te voy tanto loco tío Pero deja para los demas Bueno vamos a la A no? Tu estas? A la A? Vale era por aqui la A no? Si ok Tienes un tio detras creo Vale no se ha ido Ok mas si Hay que reventarlos a todos Vale tengo espada Asi que hay que aprovechar eso Y reventarlos Vale Cuidado porque arriba hay el cofre y hay de todo Ese hombre Ooooooh Hola como estas chiquitin? Ooooooh Muerto Vale tengo espada para ti Toma Gozala Ahi esta Venga hay gente Hay de todo Arriba hay otro eh Si Pero sigue subiendo Hay mucha gente aqui arriba eh Vale esta aqui eh Es que hay cofretos chetados tío Hay que matarle eh Si Antes de que se meta en el tier 2 Vale va fatal Va fatal Llego 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 Corre Corre No lleva espada Estaba muertísimo Un diamante Vale guay Vale guay Pues vamos ahora al tier 2 Eh si Venga Por aqui había un cofre creo eh Yo creo que por aqui Recuerdo que había un cofre Yo voy a buscar otro Antes de subir a la azotea tío Es que yo solo tengo la espada que me has dado Osea nos falta un poco de todo en verdad Pero bueno yo creo que no podemos chetar Si pillamos el cofre de... Mira aquí Vale ya tengo comida Tengo palos Tengo una bota de cuero Y un lingote Vale tengo un diamante masi Y dos lingotes eh Vale pues mira nos podemos meter aqui Mira no se si Aqui al lado hay otro cofre mas Oh Aqui hay un boton tío Bueno metete tu ahi al tier 2 Ok Sabes por donde sale no? Si Vale aquí hay dos cofres Vale perfecto Aqui arriba De tier 1 creo Eh vale Tampoco se me acuerde mucho del laberinto este Yo te lo comento sabes Pero Espero que Vale si esta aqui esta aqui Ok Bueno pues Había cositas ricas la verdad eh Osea tengo para hacer un espada diamante Con ese te lo digo todo Y yo para hacer un espada de hierro Si? Con gg Vale pues genial Eh vale Para salir era por aqui? Osea por donde volvi? Por la puerta mira Estoy justo en la puerta Justo justo Era por aqui por aqui por aqui No por aqui no era Y si hago parkour que paso? Ah si puedo subir igual por arriba eh masi? Te puedes subir por arriba? Si Vale vale pues te espero Vale estoy de arriba Ah creo que esta viniendo uno eh Eh no Si Si aqui de abajo hay uno subiendo por las escaleras eh Ah verdad Eh masi pero estoy de arriba Puedes subir o bajo yo? Si si estoy justo bajando las escaleras aqui Vale Pero yo creo que hay un hombre aqui debajo con cara de suculencia ¿Sabes? Eh lo matamos Donde esta? Venga venga Aqui No se si esta por fuera pero vi el nombre Osea el nombre tiene que estar o aqui afuera Mira lo ves aqui debajo Ah si? Ah si? Pues si esta abajo eh Vamos para alla Buah le vamos a reventar eh masi Pero sin piedad eh Saco a saco Se ha muerto creo Se ha caido Lo ha matado con la mirada tío Lo ha matado con la mirada Lo ha matado con la mirada Oye masi hay cosas ahora eh Curri, curri, curri Eh pero Por detras Por donde era? Por aqui por aqui Ok te sigo Tengo para hacer un espada y avante Hay que ir rapido al medio eh De hecho voy al medio ya Vale no hay nadie en el centro eh masi No hay nadie Yo es que voy mal de armadura Pero bueno Podemos distraer aunque sea un poquito Si Vale hasta eso Yo te cubro eh Yo te cubro Te hago algo? O quieres algo? No yo me hago ahora la espada de hierro mía Me la hago ya derecha Ok perfecto Eh Aunque sea reviento un poquito Voy a bajarme esto por aqui Perfecto vale Ya esta Ok vamos para alla Vamonos Te sigo Usted manda señor Escucho por aqui masi eh Trenos pero no se si Si me fio yo de mi mismo eh Creo que ahi es donde se murio ese hombre Hay un poquito mas a tu izquierda Si pegado al edificio A ver Se cayo a lo tonto tio A ver Eh un cofre Oh dios Dios Hay cosas no? Toma madre mia masi Lo que te voy a estretar ahora A ver vente para aca Vente para Toma Toma La caña Y Y bota si quieres Poyigi Te dao la vida A lo voy a estar Pues mira ve Gracias a que señor ese lo metemos con la mirada Nos hemos arreglado la partida Pues si Aunque en verdad tampoco íbamos mal la verdad Ok ¿Donde vamos? ¿Vamos para aca? Andiamo Es que Veo por aqui Habia como una biblioteca ¿Donde? Ahí debajo Aquí hay un hombre Acabo de ver el nombre No lo veo eh Aquí aquí Miralo miralo lo estoy viendo yo Siime siime Esta ahi justo Lo veo Lo veo Y otro tambien Oh este es mio Este es mio Este es mio Corre 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 No falle Vamos Chiquitin No me quede pillado Vale Madre mio Madre mio El espujón El fin canario ideal Al otro hombre Vamos Vamos Ostras Cuidado 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 Oh le di No le peinaste Ahí esta Muy buena Osea Voy bastante mas de FPS Voy ya No se porque Haciendo 50 pero me noto como a menos Es que te va como lagadito Si pero es raro No se porque Vale Esto por aqui fuera ¿Quieres har como asi? Ya tengo Lo unico que me falta Ahora es hacerme una pechera Osea una pechera Madre mia Un mechero Toma mechera Vati Gózalo Y aunque esta un poco gastado Yo tengo otra pero que esta a tope sabes No pero al menos porque esto no puede dar la victoria El mechero Si hay un trin o algo Le quemamos el culito Y pipa pipa Vale Por ahi escucho algo Uy Madre mia Dios Me no me empujo chaval Cuanto te quite Eres Hercules o algo Si si aqui Superman Osea Un corazón o algo asi Madre mia Se sube por aqui creo Si Vale Escucho por ahi eh Por ahi Por ahi Si Bueno yo voy a estar atento Yo parece que tengo como Como un radar de personas tio Y no se Veo nombres donde no los ve nadie Yo no se como te lo ves Pero es que madre mia Masi es el tipo que adivina en plan Este pa aqui Este pa alla Este pa alla Osea yo no lo entiendo por ejemplo Tengo olfato Olfato de perro Aunque el perro sea yo eh Huele a las uñas Ay delante He visto uno No puede ser Oh en verdad Vamos 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 Esta muerto eh Si fue para la Vale lo 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 Esta ya muerto Masi eh Vamos Ahí se lo pillamos ya Y le reventamos Vale Y creo que esta yendo a por otro Puede ser Mira mira Ojalá ojalá Hola como estas Todo bien Madre mia ahi esta Madre mia Oh esta muerto Masi Empujame Oh madre mia Masi Que tiraco please He dicho la de la del candy eh Ya ves Oye que voy muy cebao Masi Te lo digo totalmente en serio eh Que casco tienes tu Toma toma Te cambio el casco Que no que voy muy cebao tio No es el casco es lo mismo Dame el de cota No el de hierro protege medio mas creo No 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 Ah pues bueno Pero Si eso es La cosa eh Toma Gapel Te doy una o dos Una una Vale Eh flechas de la mitad Y ok Tengo mucha caca Osea Mucha tio A ver Esto fuera 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 Dios osea Estoy lleno de caca Tu como vas de caca No se porque Ya me lo limpia todo Yo no se porque Pero me da que son team Osea Es de esta sensacion De que Uy 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 sabes Pues ojala que Ojala que si tio Porque asi queda mas epico Vamos Venga 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 Pues vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Quizas estan en el medio tio Bueno ya esta What the fuck Eh Oh me da un palo Es que la cosa es Que masi Que creo que son team Por la skin que llevan Osea es la misma casi Si te fijas O se parece mucho Y por esos nombres Son los tipicos Que hace team No se Tienen nombre de team Nombre de team No se pero En plan la skin En plan siendo humanos Por asi decirlo Y con el pelo negro Pues si Puede ser perfectamente Asi que venga vamos para alla Podriamos separarnos Pero claro Si son team Como vas a vivir No masi Tiene pantalones de seco de maya Eh murio uno Ya esta Ya esta pues no son team Esta en el centro eh Esta en el centro Ah pues no O si no 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 esta Vale Te voy a hacer Ok Te voy a hacer pantalones Vale Ok Vale Ven Ven para aca Seria asi como Ten miedo compañero Vale Tenme miedo Tenme miedo Eso significa que el tio es bueno eh Si Bueno eso es lo que se cree Exactamente Porque luego igual le reventamos la boca Sabes Vale Búscalo Yo lo voy a buscar por el otro lado Eh lo veo Hola como estas Esta Bueno Pero tampoco le veo yo que sea en plan Super MCSG Player Pro Sabes Vale Es que tiene 18 segundos para matarle eh No si vamos a segurarle Dale dale Si podemos ahora por que no sabes Yo te cubro Yo te cubro Le voy a gastar a arco si puedo Dale arco dale arco Así no perdemos vida Ok A ver si consigo pillarle Vale 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 Una No Dos Ah muy buena Vale 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 Le hemos hincha bastante eh Eh se te ponga la pele Vale 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 Ok venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale ahí estamos Ahí está Está muerto ya Corre Masi Madre mía que abuso Madre mía Madre mía Eh Masi toma Haces pal llamante Toma Eh que te hace falta Botas Pilla las suyas Está por aquí creo Eh botas Ah no las tengo yo Toma Botas Y casco Yo voy tochetado eh Ponte Ponte espadriamo Estos pal laia Vamos a ser tanto igual tío Si Tengo palitroques Pero vale arco y vale todo Vale arco vale mecheo Vale caña Vale manzana Vale todo 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 Que rico papito Cuando tu me avises Le damos caña A ver venga A ver voy a ponerme Aja le damos caña Aja Aja Venga 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 Yo estoy listo eh Tres Dos Uno Ya Ya Oh Oh Masi Masi Puedes pillar Masi Masi No Ha hecho lo mismo que yo Masi No Masi Masi No se ha quedado solo Masi Venga Venga peleo eh Comete manzana Yo también Yo también Vale perfecto Eh No 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 Masi yo te quiero Vale ok Perfecto Perfecto Estoy hinchando Te quedan flechas Si me quedan seco No Que masi que buen ese arco Que masi que buen ese arco Que buen ese arco Que buen ese arco No No Oh No No Gigi que gran partida por favor Madre mía Un placer compañero Ahi esta Hemos ganado chaval Que cracks que somos Madre mía De un like por eso hombre Que se lo merece Un like un like Dejan un super like Hemos ganado y en plan Es que hemos ido full hierro Para levantar los dos al final Si En plan bad life Es lo que te has dicho antes Es lo que mola un duelo pvp Exacto